Eres una loca Eres una loca Eres una loca La loca no es loca Todo lo deslocas Porque es así Eres una loca Y no te equivocas Pues tu linda boca Me la das a mí Eres una loca Linda como pocas Y yo como loco Te empecé a querer Amor y locura Junto a ti mi bien Borra las verduras Que pueda tener Amor y locura Junto a ti mi bien Borra las verduras Que pueda tener Amor y locura Amor y locura Ya me llamo Amor y locura Ya me llamo Amor y locura Ya me llamo Amor y locura Amor y locura Amor y locura Te empecé a querer ¿Cuál es la loca? Amor y locura